Bueno, Dimas, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana. Muchas gracias a vosotros por invitarme y un placer estar aquí contigo. La verdad que me apetecía mucho charlar contigo porque sabes que alguna vez previamente hemos hablado de cosas un poquito más trascendentales o personales y entonces estoy seguro que esta charla va a ser súper interesante para nuestra audiencia, para mí, el primero, para nosotros. Yendo un poquito más allá, Dimas, ¿tú crees que la tecnología realmente está haciendo al hombre más feliz? Bueno, yo no creo que la tecnología como tal, por sí sola, esté haciendo más feliz al hombre. Yo veo y concibo la tecnología como algo que te ayuda a ser feliz, es una herramienta, pero lo que está claro es que detrás o delante tiene que haber una estrategia y sobre todo qué vas a hacer y qué quieres conseguir con una visión clara. En tu vida tú eres un empresario con una carrera directiva muy intensa en los últimos años, eres padre, eres esposo, eres jefe, entonces quería con todos estos ingredientes un poco, si me tuvieras que explicarlo yo, César, para mí la felicidad es esto y yo he estado muy cerca o lo he conseguido en este momento y en esta etapa. Yo creo que tiene mucho que ver con los objetivos personales, yo creo que todos tenemos que tener unas metas y yo creo que esas metas tienen que ser una combinación de lo que queremos alcanzar profesionalmente, pero también desde un punto de vista humano y familiar, por ejemplo. Entonces yo creo que si tú te trazas unos objetivos, tanto profesionales como personales equilibrados, pues claro que eso se puede entender como alcanzar la felicidad. Bueno, entonces con todo esto que me estás diciendo, tú como CEO, ¿qué piensas que te has dejado por el camino o a qué has tenido que renunciar por llegar a esta posición? Pues seguro que a muchas cosas, yo creo que los niveles de exigencia y de metas que exige una posición como la que yo he ocupado y luego me he encargado de seguir un poco en el mismo nivel, claramente sí está renunciando. Me encantaría estar más tiempo con mi familia, claro que sí, pero bueno, también es verdad que si consigues equilibrio yo creo que puedes encontrar esa balanza. Dimas, dime tres palabras que te definan. Pues a lo mejor eso, ser una buena persona, honesto, ambicioso, pero una ambición bien entendida, como te he dicho antes, en ser exigente con uno mismo y con lo que hacemos para que luego se lo puedas transmitir al equipo. Dime un héroe de la vida real que te ha inspirado. Yo tengo una heroína, la tengo en casa y es mi mujer. Yo creo que es un ejemplo, aparte de ser una magnífica madre y esposa, ella desde un punto de vista profesional a mí me da mil vueltas. Montó una fundación de la nada, ella sola, y hoy estoy hablando de Juega Terapia. Es una fundación que ayuda a los niños con cáncer a superar la enfermedad y en los casos en los que no se puede superar, pues a darles una vida mucho mejor. Bueno, pues ahora me gustaría que me hicieras un regalo y el regalo que te pido es que me des una máxima de vida. Que me digas, César, mi eslogan es este. Pues mira, que cuando haya pasado por esta vida, que espero que me queden todavía muchos años, que todo el mundo que haya estado conmigo haya dicho, joder, este tío va a merecer la pena. Cuando estás liderando un proyecto impresionante, que es wow, muy disruptivo, estás consiguiendo unir lo mejor de dos mundos muy cambiantes, que es el mundo del retail y el mundo de la tecnología. ¿Cómo crees que mejor se entienden estos mundos? ¿Qué tipo de aliados, de socios crees que en este nuevo ecosistema digital de cambios funciona como mejor tándem? Yo creo que los retos tecnológicos hoy en día son tan, tan grandes que esto va de encontrar los mejores aliados. Y yo creo que hay, bueno, pues asociaciones, relaciones como la que nosotros hemos empezado con vosotros, con Kindrid, pues es un ejemplo claro de lo que tiene que ser. O sea, tú dices, mira, yo necesito hacer esto, voy a buscar al mejor, ¿quién me puede ayudar? Y en ese momento yo siempre he tenido la sensación de que tanto vosotros como nosotros nos veíamos como socios en este viaje. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dimas. Un placer, como no podría ser de otra forma y encantado de haber hablado contigo. Pues lo mismo digo, un verdadero placer y espero que hayamos pasado un buen rato. Muy bien.